Bueno, entonces En el primero que propongo Para integrar ¿Está en la tabla? 30 segundos Claro No, no está en la tabla Bueno, entonces ¿Qué pruebo? ¿Con sustitución? Exacto ¿Vamos con sustitución? A ver ¿Qué tomarían como U? X Logaritmo natural Ah, no, logaritmo natural U igual a X Tomar U y X es lo mismo Si yo tomo U igual a X Te va a quedar todo lo mismo Pero en donde dice X Te va a quedar U No hay cambios, ¿eh? Solamente que donde está X Va a quedar U Entonces U por X no te sirve A ver logaritmo natural de X Entonces ¿Por partes, profe, no se hace? No sé Vamos a Uno prueba Yo no lo sé No lo miro y lo sé Capaz ustedes sí Pero bueno Entonces vengo acá Pongo logaritmo natural Y entre paréntesis Logaritmo de X ¿Cómo le llame al logaritmo de X? ¿Puedo poner de X acá? Si estoy haciendo sustitución ¿Qué hay que hacer? Tiene que cambiarlo por diferencial de U Claro Y no es que uno puede poner así Diferencial de U No, tiene que sacarlo, ¿no? Entonces hago la derivada La derivada de U Respecto de X Hay que derivar de este lado Uno sobre X ¿Verdad? Entonces voy a despejar El diferencial de X Para poder Reemplazar acá Bueno, entonces Lo paso por arriba El de U lo dejo ahí como está Y esa X Que estaba dividiendo Esta X Que está dividiendo ¿Cómo pasa para el otro lado? ¿Verdad? Si está dividiendo Pasa multiplicando Bueno Bueno, entonces ahora Ya tengo para Reemplazar Donde decía Diferencial de X Voy a poner X Por diferencial de U ¿Perminé de copiar? No Me falta la raya esta Y ese X Que estaba ahí abajo ¿Qué pueden hacer ahí? Simplifico las X Claro Entonces Me queda Integral de logaritmo natural de U Por U Diferencial de U No la resolví No la resolví Me quedó un poco más amigable Que la primera Así que ¿Y ahora qué hacen? ¿Cómo seguimos con esto? No la logré resolver ¿O lo haces por Por En eso Por partes ¿Así como te quedó? ¿Lo haces por partes Y cambias la variable de U O lo haces por partes Del principio? Hagamos por partes Yo que hicimos esto Para no hacer Trabajar el vicio Hagamos de ahí por partes ¿Sí? Hay que elegir Yo voy a poner U y B Porque si no me voy a confundir No pongo U y B Pongo Z y B ¿Está bien? En partes Sería Ponele que vos tenés Z Diferencial de B Ya no puedo decir lo de la vaca Acá Con Z y B no me sirve Sería Z por B Menos Si acá era Z de B Este va a ser B de Z ¿Sí? Estoy usando la formulita de partes Pero no le quiero poner U Porque ya usé U ahí ¿Está bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe ¿Quién van a elegir Como Z Y quién van a elegir Como diferencial de B? A Z lo elegimos A logaritmos naturales A diferencial de B a U Claro ¿Por qué está bueno Elegir este como Z? Porque este yo lo sé derivar La derivada del logaritmo La sé hacer Pero si yo lo eligiera Como diferencial Tendría que integrar logaritmos Y es un dolor Integrar el logaritmo Hay que usar partes Después ¿Está bien? Entonces Eso es Z Y todo lo que sobra Diferencial de B ¿Vamos hasta acá? Ahora hay que aplicar la fórmula Nada más Z ¿Quién es? Logaritmo natural Logaritmo natural de U ¿Ven quién es? Ni idea Si Z es logaritmo natural Aguárdenme que voy a borrar esto Dos segundos Si Z es logaritmo natural de U El diferencial de Z Tendré que derivar esto ¿Cuál es la derivada del logaritmo de U? Uno sobre U Sobre X Sobre U, ¿no? Porque la variable Mantenga la variable Por diferencial de U Profe, le hago una consulta Ahí arriba donde puso Derivada de B Sí El U ¿Por qué está ahí? Si simplificó X O es derivada de U No más lo que dice ahí Quiso poner Porque hay una U Adelante de U ¿Por qué hay una U Adelante de U? Ah, sí Le voy a preguntar lo mismo No sé de dónde aparece Porque vio que tiene integral Del logaritmo natural de U ¿De U? Sí Eso le iba a preguntar Claro Porque se me fueron las X Como simplificó las X Oh, gracias Gracias, mujer Sí, señor Me estaba yo Complicando sola De U Bueno, me deformo Porque me queda más fácil Entonces ahora El diferencial de B Pero igual sale por parte El diferencial de B Es de U solito ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí Bien, menos más Y ahora Para encontrar B Si el diferencial de B Es de U Para encontrar B Tengo que integrar ¿Sí? Integro Ahí si no dice nada Hay un 1 ¿Cuál es la integral de 1? X Pero la variable ¿Cuál es la variable? Ah, U ¿Sí? Acá para sacar el diferencial de U Derive, ¿no? Bien, dale Entonces U por B B Me dio U Menos Integral De B ¿Qué me quedó B? U Claro U Y el diferencial de Z 1 sobre U Diferencial de U Quedaría Muy bien 1 sobre U Diferencial de U Vamos Entonces ¿Qué me queda? Logaritmo natural de U Por U Menos ¿Y qué pueden hacer ahí? Miren en la integral Miren bien Simplificar ¿Qué me queda? Integral de 1 Diferencial de U ¿Y cuál es la integral de 1? Si estoy integrando respecto a la variable U Sí señor Más la constante C Ahora ¿Quién era U? Volvamos a lo original ¿Quién era U? Logaritmo natural Sí señor Logaritmo natural de X Entonces Todos los lugares donde esté la U Le voy a poner Logaritmo natural de X ¿Se ve? Bien Acá que me preguntan Esto que está con la etiqueta amarilla Esta integral que me están preguntando No sale con truquitos Las que van al parcial van a salir con truquitos Truquitos me refiero Suma y resta un número Cosas así Acá no Acá tienen que factorear sí o sí Para los sí o sí En realidad no No tienen que factorear sí ¿En dónde? Si se podría pasar el denominador como multiplicación A veces no te va a servir Bueno Si no te va a servir Pero si derecho hacemos por partes Si tendríamos que pasarlo o no En vez de hacer ¿Me están hablando de la A? ¿De este? Sí Creo que sí Él estaba preguntando de ese Este ejercicio es de la guía No sé cuál es Pueden hacerlo por partes del principio No A ver ¿Cuál es de la guía? No sé Creo que está en el D3 D3H D3H Si yo hiciera Si yo hiciera Partes acá De ver qué elegiría como U Y qué elegiría como diferencial de B ¿No? En general Cuando hay logaritmo Se elige como U Lo del logaritmo ¿Sí? En general Ah, profe Entonces No hay una regla específica Digamos Esto va por partes Esto va por sustitución Tipo Si te sale capaz A la primera te sale de algo A la segunda te sale de otra cosa Por supuesto Hay muchas formas de resolver las integrales Hay integrales que salen por partes y por sustitución O sea No importa cómo lo encaren Por ahí si alguien se da cuenta de una Que esto salía por partes A ver No me hagan trampa Capaz que ya sabían que era por partes Porque estaba justo en el D3 Que era por partes Pero yo lo veo así Vengo cruda Y yo qué sé Yo creo que es esto Parte y sustitución Y arranco por tabla Bueno, está hablando Después me voy a sustitución Llegué a sustitución Al final Me quedó un poco más lindo Pero no No lo resolví Pero llegué a otra cosa Que me di cuenta De que tenía que aplicar Si de una Alguien ve Que sale por partes Está perfecto ¿Sí? Pero no hay una única forma Ni un único orden Para resolver un ejercicio ¿Está bien? Nosotros miramos Lo que ustedes hacen Acá ¿Cuál fue la idea? Sustitución Zeta E a la X Bien Bien Y fíjate que este Este que vos tenés E a la X No sé quién lo pego Pero digo Este E a la X Es Z ¿Sí? Entonces Te quedaría Z Arriba Todos tienen Z Entonces podemos sacar Factor común Z Por ejemplo Z Factor común De 1 Más Z Más Z Cuadrado Y Abajo está El diferencial de Z Ese E a la X Que no es Ni más ni menos Que Z Y este Z A la 4 Y ahí se puede alcanzar Este también es de la guía Entonces ¿Cuál es? ¿Simplifico? ¿Las Z? Claro ¿Está bien? Y ahora Puedo Desparramar Distribuir El Z A la 4 En cada una ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe ¿Y ahora qué podría hacer? Simplificar en algunas Y en las otras Ya resolverla de una Con él Acá puedo simplificar Me quedaría 1 sobre Z Cubo Y en la última 1 sobre Z Al cuadrado Claro ¿Está bien? Y este es 1 sobre Z A la cuarta Lo podría pensar Como Z A la menos 4 ¿No? Este es 1 sobre Z Al cubo Lo puedo pensar Como Z A la menos 3 Ya se me ha Bueno Lo que iba diciendo Es que Lo subo arriba Con entes negativos ¿Sí? Z a la menos 2 Diferencial de Z Y para integrar estos Para integrar estos ¿Cómo se integra Z a la menos 4? Se le suma a 1 Y se le suma a 1 También abajo Se le suma Y se divide Por ese mismo número Que te da Muy bien Y después tendría que Reemplazar por Quien es Z ¿Sí? Entonces me quedaría Z a la menos 3 Sobre menos 3 Más Z a la menos 2 Sobre menos 2 Más Z a la menos 1 Sobre menos 1 Más la constante Pero Z Z era E a la X Ahora Acá El compañero Hizo sustitución También podrían Por eso digo O sea Esto Hay más de una forma De resolverlo Yo también podría haber hecho Distribuir de una El denominador Entonces me quedaba E a la X Sobre E a la 4X Más Y así Entonces ahí Cuando es la misma base ¿Qué se hace con los exponentes? Una división se resta Como es división Se restan Entonces me quedaría E a la menos 3X Diferencial de X Y ahí tendría Para esta Tendría que hacer Una sustitución Y la sustitución Sería esta Me van a quedar Tres integrales Y en cada una de esas Hacer una sustitución Distinta Son distintas Formas de resolver El mismo ejercicio Y las dos Están bien ¿Sí? Lo más fácil Para uno Es lo que te sale De al principio Así que La que le salga Esa hagan ¿Estamos? Bien Bueno Y acá ¿Qué se les ocurre? Es lo que te sale Lo que te sale Primero Primero ¿Esta está en la tabla? No No ¿Qué pueden hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? La sustitución Podemos Primero ya Ponerle Poner la integral De 1 Sobre raíz de X Más La raíz de X Sobre raíz de X Por separado Claro Podemos desparramarla ¿Sí? Desparramar Esa raíz de abajo ¿Sí? Por ejemplo ¿Por qué está bueno? ¿Por qué está fácil? Esta La puedo pensar Como X A la menos Un medio Y esta ya la sé hacer Hay que sumarle Uno al exponente Y dividirlo Por ese número Como que ya tengo Algo hecho Entonces Como que me motiva ¿Viste? Esa raíz de X Sobre raíz de X Y pero bueno Me motiva un ratito Porque ahí ya Empecé con problemas Y acá sí En la tabla no está Sustitución ¿Qué sustituimos ahí? Raíz de X Ah no Para Probamos Sí Probemos Sí Raíz de X ¿Puedo pasar como potencia? Si no sale Si no nos sale Agarramos Y a la raíz de X ¿Qué sé yo? Vamos a ver Ah claro Raíz de X Sí, sí, sí Está bien Raíz de X La derivada No sé si ustedes Calculan así O simplemente ya ponen El diferencial de X De este lado De las dos formas Ahí La derivada es Uno sobre dos Raíz de X Y este de X Pasaría multiplicando ¿Sí? Entonces yo vengo acá Empiezo copia Más E a la E a la U Sobre U Claro Esa raíz de X Que está ahí abajo También le puedo poner U Si le habían llamado U ¿Puedo poner diferencial de X? Acá No, no Diferencial de U Entonces voy a Despejar diferencial de X ¿Sí? Esta cosa ¿Cómo pasa para el otro lado? Multiplicando Muy bien Bueno Entonces donde decía Diferencial de X Voy a poner 2 raíz de X Diferencial de U Ah, ¿y ahí qué voy a decir? No, se fue la vieja Pero lo puedo simplificar Con lo de abajo No, la raíz Con la U de abajo Exacto Si yo no lo hubiera puesto Ponerle Me quedaba así O me acuerdo que Raíz de X Es lo que yo había bautizado Como U Se me va ¿Está bien? ¿Qué me queda? E a la U por 2 ¿Qué hago con el 2? A la fuera de la integral Porque es una constante Exacto Y esta sí es inmediata ¿Cómo me queda esta integral? La integral E a la U Más la constante Bueno, ¿terminé? No, no, no Teníamos que reemplazar por U Lo que teníamos Bien Dividir por un medio Es lo mismo que multiplicar por 2 ¿Sí? Así que Me queda así más lindo Raíz de X Era lo que había llamado Más la constante ¿Vamos hasta acá? ¿Y qué? ¿En dónde? ¿En qué pedacito? Volver a explicar ¿En qué pedacito? Acá ¿Eso? Tengo E elevado Y a la raíz Yo la bauticé como U A ver A la raíz La bauticé como U Entonces pongo E a la U Esa raíz de X La mantengo Y en donde dice Diferencial de X ¿Qué tengo que poner? ¿A qué es igual El diferencial de X? 2 raíz de X Por diferencial de U ¿Sí? Y entonces Esa raíz que está ahí arriba Se me va con esta Entonces me queda E a la U Por 2 Y el 2 lo saqué afuera ¿Se ve ahí? Jasmín Un poquito mejor Dale Y lo que ya dije En la clase Que de racionales Va a ir racionales Que se puedan hacer Con truquitos Por ejemplo Esta Esta Si yo me fijo Con el método De racionales Cuando el grado Del numerador Era igual Que el grado Del denominador ¿Qué había que hacer? Cuando el grado Del numerador Era mayor Igual Que el grado Del denominador ¿Qué hay que hacer? Dividir Dividir Que es un dolor Nadie se acuerda De la división De polinomio Pero Yo podría Evitarme Esta división Si yo me fabrico Arriba Lo mismo Que tengo Abajo ¿Qué tengo Abajo En el denominador? Abajo Tengo 4 Tengo X cuadrado Más 4 ¿Sí? Entonces ¿Qué me hace Falta arriba? 4 4 sumado Entonces le sumo 4 listo Pero no puedo Cambiar el ejercicio ¿Qué tengo que hacer? Si supe 4 Tengo que restarle 4 ¿Está bien? Y ahí Iba a partir La integral En dos pedazos Una En la que tiene Igual Arriba y abajo Para poder simplificar Y otra Todo lo que me sobra ¿Está bien? Parto en dos Entonces Me queda El que sabe Hacer la división De polinomio Y quiere hacer La división De polinomio Porque se la banca Listo Hacer la división De polinomio A mí no me gusta No me gusta dividir Ni número Ni polinomio Ni nada Entonces Se ve ¿Qué estoy haciendo? Estoy partiendo En dos ¿Por qué va menos? ¿Por qué estará poniendo Menos la vieja? Menos 4 Porque dice Menos 4 Si hubiera sido Más 4 Se hubiera quedado Con más Bien ¿Qué pueden hacer En la primera Integral? Simplificamos Y te queda Integral De diferencial De x Claro Me queda Integral Y Y acá Sacamos El Menos 4 O sea El 4 Como Multiplicativo Y te quedaría 1 sobre x Al cuadrado Más 4 Donde llamamos A eso Hugo No No hay drama No hay drama Con ese 4 De arriba Porque lo saco Afuera Y listo Tengo esto ¿A qué integral De la tabla Se parece Esa cosa? Esto lo voy a A la de arco tangente A la de arco tangente Pero la de arco tangente Es 1 Sobre 1 Más U al cuadrado No importa El orden de eso Tengo que tener Un 1 Y acá Yo no tengo Un 1 Tengo 4 ¿Y qué puede hacer ahí? Lo podemos Dividir por 1 Arriba y abajo Multiplicar por 1 Arriba y dividir Abajo por 1 Puede ser No, no Sacar factor Como un 4 Yo quiero Si acá hay un 5 Saco factor Como un 5 Si acá hay un 80 Saco factor Como un 80 Mientras sea más No hay drama Si saco factor Como un Me va a quedar Me va a quedar 1 Bueno, para Vamos de a poco ¿Cuál es la integral De 1? La primera ¿Cuánto de esta integral? X 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 Y como yo necesito Que ahí haya un 1 Voy a sacar factor Como un 4 X X X X X X Y acá hay x cuadrado ¿Qué tengo que poner acá? Para que cuando yo haga La distributiva Me quede x cuadrado No me quede otra cosa Perdón, no escuché Un sobre 4 Acá, ¿no? Para que si yo hago La distributiva Se me van los 4 Me queda el x cuadrado ¿Está bien? Y si yo saqué factor Como un 4 Este, ¿cómo me queda? el que viene ahora 1 ¿cómo sé si hice bien o mal? hago la distributiva, ¿sí? me tomo un minutito y hago la distributiva 4x cuadrado sobre 4 4 por 1, 4 ah, me queda lo mismo que tenía ahí, está perfecto lo que pensé, ¿está bien? sí bueno, voy a borrar porque eso era nada más para darme cuenta si había hecho bien o mal ¿y ahora qué puedo hacer con este 4 que está aquí, está adelantito? sacarlo afuera saco para afuera, muy bien entonces a ver si me va a alcanzar acá no creo bueno, a ver tengo x menos 4 sobre 4 integral de x al cuadrado 4 sobre 4 más 1 ahora que lo voy a hacer en la otra porque yo no veo nada así entonces dije me quedaba x menos 4 sobre 4 que es 1 integral de 1 sobre necesito escribir grande porque si no porque si no no veo perdón bueno hasta ahí voy y esto lo estábamos haciendo porque se nos parecía a la integral 1 más u al cuadrado diferencial de u ¿quién es u entonces? ¿quién es u? un medio de x a ver un medio de x o sea x sobre 2 si yo hago u al cuadrado es esa cosa al cuadrado ¿cuánto me da esto? distribuyo el cuadrado para cada uno me queda x cuadrado y abajo un 4 sí señor la u era de x muy bien muy bien muy bien vamos deriva eh derivada de u respecto de x mantengo la constante ¿voy ahí? sí buena entonces me queda x menos integral de 1 sobre u al cuadrado más 1 y en vez de poner de x ya lo puedo poner de x ¿quién es de x? despejo ahí el 2 de ese que está dividiendo pasa multiplicando ¿no? me queda 2 de u en vez de poner de x ¿está bien? sí ¿y qué pueden hacer con ese 2? sacarlo fuera de la integral muy bien 1 sobre u al cuadrado más u ¿no? diferencial de u y ahí sí recién ahí logré llegar al arco tangente ¿sí? arco tangente de u más la constante ¿qué me faltaría para terminar? un remplacer u donde dice u van a poner x sobre 2 ¿está bien? entonces el primer truco fue fabricarme arriba lo mismo que tenía abajo sumando y restando y después me tuve que amacar para para poder hacer cada integral ¿está bien? y ahora voy a copiar la vamos hasta acá ¿a dónde? sí bien pueden decirme chicos ¿se entendió? sí sí pero fue si tienen esto ¿sí? la idea es la misma ¿cómo hacen para fabricarse arriba lo que está abajo? ¿qué hay que hacer? restar 3 arriba ¿qué está abajo? x menos 2 te tiene que dar arriba x menos 2 y le sumas lo que falta para llegar a 1 o sea bueno a ver subo y resto 2 ¿está bien? me hace falta un 2 restando y bueno le chanto el 2 restando le chanto el 2 restando pero no cambia el ejercicio si reste 2 ¿qué tengo que hacer? sumar 2 y lo que ya estaba lo tengo que poner no me lo voy a olvidar ¿está bien? y ahí viene ese 3 que yo escuché por ahí acá sería x menos 2 y 2 más 1 3 podría haberlo puesto de esa forma y ahí la parten en 2 a la integral ¿no? ¿se ve? sí va queriendo un poco mejor nadie dice nada se preocupa en esos silencios y en esta ¿qué haríamos? ¿a qué se pareces a la nada misma? digo yo no voy a hacer sustitución acá no se me ocurre hacer sustitución porque si yo si hago sustitución ahí la derivada no está arriba entonces ¿me va a quedar un x dando vuelta donde lo meto o no? ¿es el trinomio? a ver ¿qué es? el trinomio cuadrado perfecto que es x más 6 está elevado al cuadrado es x más 6 al cuadrado sí y el que no se acuerda de eso puede escribir la forma canónica o si saben factoreo está espectacular y si no la forma canónica de una ecuación de segundo grado ¿cómo era? y era igual a por x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice y el x del vértice yo les había dicho que era la primera parte de bascar el menos b sobre 2a ¿está bien? entonces van a encontrar el x del vértice sería menos 12 sobre 2 por a que es el a es 1 entonces fíjate que el x del vértice te queda menos 6 y el y del vértice hay que reemplazar en la función la x por menos 6 ¿está bien? si no veo que eso es trinomio cuadrado perfecto que no tengo por qué verlo no sé cuánto delivio pero creo que se parece o no cualquier cosa dice la idea bueno entonces ya sea con la forma canónica o con el trinomio cuadrado perfecto voy a llegar que eso es x menos menos 6 me quedaría aquí más 6 elevado al cuadrado diferencial y ahí y ahí y ahí ¿esa está en la tabla? no pero puedo hacer u x más 6 claro me conviene tomar esto como u si u es x más 6 fíjense que yo tengo la integral de 1 sobre u al cuadrado que lo puedo poner arriba podría poner como u a la menos 2 ¿está bien? y esa es inmediata u a la menos 2 ¿puedo chantarle de 1 el diferencial de x? ¿puedo ponerle el diferencial de x así? no ¿sí? había que derivar justo este me da lo mismo diferencial de u me da diferencial de u así que lo podía poner ¿es necesario hacer el paso de sustituir? y si lo ves muy claramente a menos que te diga que explique paso a paso que creo que vos sabés que dice eso sí vas a tener que hacer en ese caso profe que tenés x más 6 al cuadrado lo pones como lo podés poner como x más 6 a la menos 2 ¿o no? y ahí directamente sí pero el u hay que seguir lo poniendo porque elevar a la menos 2 no se puede distribuir ¿sí? ah ok ¿está bien? si fuera el cuadrado sí o sea si fuera si fuera arriba sí porque uno va a hacer la distributiva y te queda inmediato pero cuando está abajo no ¿se ve? ¿se entiende lo que dije? vamos avancemos o sea de racionales puede ser algo de eso no más no más complicado a ver en el 2 hallar la integral entre 0 y 4 integral entre 0 y 4 ¿y cuál es el dato? que la integral entre menos 1 y 4 entre menos 1 y 4 es 5 a ver cuál es y integral entre 0 y menos 1 es menos 2 pregunta ¿cuál es el intervalo más grande que tengo? ¿desde dónde hasta dónde? de menos 1 y 4 ¿está bien? sí entonces vamos a agarrar ese intervalo porque si no voy a un lugar desde menos 1 hasta 4 bien tengo otro número acá hay otro intervalo dando vuelta de 0 a 4 y acá dice de 0 a menos 1 o podría pensar de menos 1 a 0 ¿sí? digo ¿qué otro numerito? el menos 1 lo tengo el 4 lo tengo ¿qué otro numerito me hace falta poner ahí? anda dando vuelta el 3 ¿y dónde está el 3? de los F ah no está en el de abajo perdón en 0 este ya lo tengo este ya lo tengo este ya lo tengo este ya lo tengo falta ¿verdad profe? puedo escribir la integral de la derecha como para 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 entonces voy a escribir voy a mandarle el 0 a ojímetro el 0 entonces ahora sí dale decimos la integral grandota de menos 1 hasta 4 la puedo pensar como una suma de 2 integrales ¿sí? la grandota si yo tengo desde 1 desde 1 hasta 4 puedo pensarla como suma de 2 primero este cacho y después todo esto ¿se ve? sí ¿se entiende lo que estoy diciendo? como suma de 2 profe sí porque el 0 está en el entre el menos 1 y el 4 el 0 está entre el menos 1 y el 4 y solo lo sabemos ¿no? solo sabemos de que éramos chicos tengo el menos 1 tengo el 4 el 0 ¿dónde anda? ¿anda por este lado? no anda por acá ¿sí? entonces puedo pensar que la integral grandota desde sacar esta integral desde menos 1 hasta 4 la puedo pensar como desde menos 1 a 0 y después desde 0 a 4 ¿sí? ¿se entiende eso? siempre puedo decir sí y ahí te cambia te cambia el signo del menos 2 a más 2 ¿no? pará pará entonces va a ser de menos 1 a 0 dije voy en orden yo ya después veo qué hago porque ahí tienen razón te ha dado vuelta eso no sé qué más integral de 0 hasta 4 ¿está bien? borro bueno no me voy a acordar pero voy a borrar porque si no me queda todo un montón esta era dato ¿cuánto valía la de menos 1 hasta 4? 5 5 ¿tengo el de menos 1 a 0? sí vale menos 2 no ojo vuelvo a preguntar ¿tengo de menos 1 a 0? más 2 está en revés claro no tengo de menos 1 a 0 la que tengo es de 0 a menos 1 si de 0 a menos 1 es menos 2 de menos 1 a 0 ¿qué va a ser? 2 2 claro hay que cambiarle signos ¿se acuerdan de eso? entonces esa es 2 y la otra no tengo idea ¿está bien? integral entre 0 y 4 de la f ¿por qué? ¿sí? sí va como esto que era el ejercicio a 5 ¿sí? bueno ¿y ahora cómo hacen? despejamos el 2 ¿qué es lo que tienen que despejar? ¿qué es lo que tienen que encontrar? el 2 lo pasamos restando por el otro lado y ahí nos daría el valor de la integral que nos falta 5 menos 2 ¿cuánto vale entonces la integral? esa que me pedían 3 3 ¿se ve? esto lo hicieron en la práctica por lo menos en la comisión 1 creo que siempre siempre que tengo un valor por un intervalo menor que 0 ¿tengo que ir de derecha a izquierda? no no entendí la pregunta o sea por ejemplo en ese caso tenía de 0 menos 1 ah no de izquierda a derecha de izquierda a derecha de izquierda a derecha siempre que tengo un intervalo voy del más chico al más grande voy así ¿se ve? no sé si ahí ahí entendí no yo no sé si lo entendí pero siempre voy en ese orden bueno el otro que estaba ahí que lo tuve que borrar para que me quedara espacio era esto no decía algo acá pero no me acuerdo ¿alguien lo copió? no igual a qué sé yo ponerle cuatro cuatro ay gracias bien entonces de nuevo acá es lo que tengo que encontrar el enunciado era el mismo para todos para todos este ejercicio dos ¿cuál era integral entre cero y cuatro oye me olvidé de f de x y de f de x bueno sí bueno entonces y esto parece que no tiene nada que ver ¿no? cuando tengo esto ¿cómo podría rebautizar eso de ahí adentro yo necesito que en donde está este este globo celeste haya qué cosa fíjense lo que yo necesito necesito que haya eso no es x se ve donde está el globo hay una x en lo que a mí me piden entonces a ver si yo digo x es dos u menos 6 entonces vengo acá y me queda integral de f de x porque yo la bautice así si ahora ahí dice de u y yo estoy poniendo una nueva variable ¿puedo poner de u o de qué tiene que poner? de x algo con de x entonces voy a hacer la derivada de x derivo acá ¿qué me queda? dos dos de u entonces al de u puedo reemplazarlo ¿por quién? por de x y acá lo que me preguntaba hace un rato Joaquín a ver en esta integral es la u la variable de integración es u la u se mueve entre 3 y 5 aquí la u se mueve o varía entre 3 y 5 entonces yo no puedo poner que la x ahora tengo la variable x varía entre 3 y 5 no porque la u era la que variaba entre 3 y 5 si se ve no puedo hacer esa jugarreta si u se mueve o varía entre 3 y 5 si u varía entre 3 y 5 x que x era 2 u menos 6 ¿entre quiénes varía? va a variar entre 2 por 5 menos 6 que ahí sustituimos si u pondré si u es 3 a ver ¿cuánto me da la x? cero 2 por ¿cuánto vale la u? 3 ¿vale? ¿cuánto vale la x? entonces ¿cuánto me da x? cero cero entonces donde u tiene el 3 la x ¿qué tiene que tener? cero o sea acá abajo tiene que ir un cero donde estaba el 3 viejo ¿se ve? ahora si u es 5 la x que era 2 por u u es 5 menos 6 ¿cuánto da? ¿cuánto da x? 4 4 4 entonces donde la u tenía el 5 donde la integral vieja tenía el 5 acá va a ir un 4 ¿sí? y eso es lo que daba 4 entonces ese un medio que está ya dando vuelta ¿qué puedo hacer? lo puedo sacar un medio integral entre 0 y 4 igual a 4 y ahora ¿qué me pedía el ejercicio? hallar hallar esa integral ¿qué puedo hacer? pasas el un medio como esto lo dejo solito 2 por 4 el 2 que está dividiendo pasa multiplicando ¿está bien? entonces la respuesta va a ser 4 por 2 la integral entre 0 y 4 de la f vale 8 ¿sí? esto está en el práctico este en el de 5 hay los últimos del de 5 ¿sí? bueno este es similar es similar lo único que van a hacer acá a diferencia de recién en vez de sustitución van a aplicar par esto va a ser u perdón y todo esto va a ser de B de B ¿está bien? y avancemos con el que sigue vamos con el 3 se me va a cortar lo voy a cortar ya y arranco uno de nuevo y explicamos el 3 y el 4 en la reunión el ejercicio que vamos a hacer ahora es similar al B1 del práctico el ejercicio B1 me decía que si teníamos una función F continua en el cerrado y otra función F grande que ¿qué es la función de F grande? es la integral entre A y X de la F chiquitita ¿sí? la integral entre A y X de la F chiquitita ¿qué propiedad tiene esa función F grande? es que si la derivas si derivas F grande ¿qué te daba? F chiquita chiquita F chiquita de X con eso en mente me voy al ejercicio B1 o este ejercicio que es el ahí me faltó copiar X X que pertenezca al intervalo menos 2, 5 entonces fíjense que tengo el gráfico de la función F chiquitita y tengo que la F grande es la integral entre menos 2 y X de la F chiquita según el teorema fundamental del cálculo ¿quién es la derivada de la F grandota? F prima F prima no la derivada de la F grandota es F prima grandota sí claro ¿y qué relación hay con la F chiquita? esa es igual esa es igual claro esta es la F prima grandota ¿sí? esa F chiquitita no es ni más ni menos que la derivada de la F grandota ¿se ve? entonces yo por un momento por un momento a ver si puedo hacer si yo no sirve quería taparla 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 esa pero no la quiero borrar no sirve eso chau ¿y qué hago? ¿cómo hacemos? profe fíjate si no tenés un color negro con lo de los círculos así a ver esto y a ver cómo lo relleno qué malísima ¿cómo me decís vos? con negro profe rellenando con negro y el transparente ¿viste que parece transparente? ah desclin ya ah no para ahí la empeore no no me sale bueno háganla ustedes ¿por qué no me salen las cosas? bueno ¿se entiende lo que quiero hacer? no quiero que la vean y con círculo tampoco nada es lo mismo bueno bueno nosotros nos imaginamos que no está profe no se preocupe ¿en serio? porque mirá que confunde bueno imagínense que no está la estoy tapando con el dedo reburra la mía ¿viste? eso no está no está esto es f prima grandota entonces ahora me voy a lo que yo sé de toda la vida pobre si una función es creciente si una función una función crece ¿qué se dé la derivada? que va a ser positiva muy bien derivada será positiva y si decrece entonces ustedes están viendo voy a borrar chiquichingu después lo voy a recuperar esa es f prima grandota si me piden el intervalo de crecimiento ¿qué tendría que fijarme? los f positivos de f chiquita ver no olvídate si no la estás viendo la f chiquita ver donde f prima grandota es positiva ¿está bien? ¿y quién es la f prima grandota? esa que estoy viendo ahí si no veo otra cosa ¿no es cierto? sí bueno dale y díganme ¿dónde es positiva esa función? de menos infinito a menos uno y de dos a más infinito o a entre menos dos y cinco nomás entre menos dos y menos uno y entre dos entre dos y cinco muy bien decrecimiento ¿qué tendría que ver de la f prima? que esté por debajo del eje de aquí que la f prima grandota sea negativa muy bien que esté por debajo del eje x ¿en qué intervalo sería negativa entonces? menos uno y uno menos uno hasta acá ¿sí? a dos entonces a dos o sea no sería dos sí hasta dos ah sí sí ¿tiene máximos o mínimos esta función f grandota? sí profe sí bien ¿qué hay en menos uno? una raíz una raíz un máximo es menos uno a ver pero yo pregunte porque una raíz hay en f prima claro y en f grandota ¿qué hay? un máximo un máximo o la f grandota pasa de crecer a decrecer máximo entonces en menos uno y dos puede ser y en dos ¿qué hay? si pasa de negativa la f prima a positiva la f prima la función decrece y después crece mínimo ¿verdad? ¿se ve? eso es hablando de f prima ¿no profe? o de f grande ¿qué dice acá? ¿de quién? extremos relativos de de f grande ¿sí? en f prima en f prima grandota en f prima grandota ¿qué hay en menos uno y en dos? ¿hay máximos y mínimos? no no son raíces ¿está bien? en f prima grande no hay máximos y mínimos en menos uno ni en ni en dos ¿dónde hay máximo pero bueno ¿dónde hay máximo o mínimo en f prima grandota? ¿dónde tiene un máximo mínimo? en cuatro no sería máximo y en cero el mínimo no tiene máximo o tendrá es máximo tiene un mínimo relativo ¿sí? en cero ¿está bien? si supongamos que que se pida el cambio de concavidad tendríamos que estudiar la función de f prima segunda en el en i o sea en el i en el extremo de f prima de f prima ¿o no? para estudiar ¿qué pasa del cambio así? ahí viene lo de concavidad porque me pregunta punto de inflexión punto de inflexión de la f grandota ¿qué eran los puntos de inflexión? ¿dónde la derivada segunda daba cero? pero ¿qué en el gráfico qué es lo que tengo que ver de la función original? ¿qué pasa de convexa a concava a concava a concava a concava hay un cambio de concavidad exactamente cambio de concavidad ¿está bien? esos son los puntos de inflexión tiene que haber un cambio de concavidad o sea concava hacia arriba o concava hacia abajo ¿sí? cara feliz cara enojado ¿sí? feliz enojado entonces concava hacia arriba concava hacia abajo para darme cuenta si la función es concava hacia arriba o concava hacia abajo eso tenía que ver con el signo de la derivada segunda eso fue lo que escuché hace un ratito con el signo de la derivada segunda para que para que sea concava hacia arriba la derivada segunda ¿cómo tiene que ser? ¿con qué signo tiene la derivada segunda? muy bien concava hacia arriba derivada segunda positivo concava hacia abajo derivada segunda negativa bien ¿y cómo saco el signo de la derivada segunda? ¿de quién es el dibujito este que yo veo ahí? del crecimiento de F grande sería en este caso de F prima ¿de quién es el dibujo? F chica F grande F prima grande ¿de quién es ese dibujo que está ahí? de F prima grande F prima grande porque F prima chica no la estaban viendo me dijeron ¿sí? F chica no la estaban viendo entonces es F prima grande el dibujo ¿sí? ¿estamos eso? digo ¿qué es lo que saca? ¿qué es lo que dice ahí? F prima grande entonces ¿el dibujo de quién es? de F prima grande entonces ¿y cómo saco F segunda? ¿cómo saco F prima segunda? si es F prima derivando F chiquita ¿qué F chiquita si no la estáis viendo? olvídense la F chiquita por favor derivando esta cosa ¿sí? derivando esta derivando esta a ver si yo hiciera derivar a ver si yo hiciera una recta tangente ahí ¿se ve ese verdecito que estoy poniendo? estoy haciendo pequeñitas rectas tangentes ¿qué pendientes tienen esas rectas? depende de la misma pendiente que la que va negativa negativa y la otra negativa negativa ¿dónde es positiva? ¿dónde le ven positiva? positiva yo le haría si les hago acá acá son positivas ¿no? y acá son cero ¿está bien? sí profe pensé que había verde en todos lados era un verde viejo si tenés razón era un verde que había hecho viejo sí bueno entonces y dónde si las pendientes acá son negativas F segunda ¿cómo es en este cacho? negativa claro y es lógico porque fíjense F segunda es negativa ¿qué está haciendo F prima en este intervalito en la parte esta verdecita? decrece decrece entonces ¿su derivada cómo va a ser? negativa negativa ahora en la parte rojita F prima ¿qué está haciendo? crece ¿se ve? entonces ¿su derivada ¿cómo va a ser? si está creciendo positiva positiva ¿está bien? no sería como mirar al revés lo que es que de coordenada tipo si lo mirás medio cruzadito mirás como y x y x y sería más o menos el cambio de concavidad ¿o no? o sea no sé si me estás entendiendo si mirás la cabeza así del lado derecho ah no pasa que este lado de un lado que te crece y el otro lado crece o sea si hubiera variación en los lados es como que ahí sí se complicaría sí 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 entonces ¿dónde hay cambio de concavidad? ¿dónde cambia de concavidad o cambia de signo de la F segunda? en menos uno ¿en qué? en x igual a cero acá ¿se ve? a la izquierda era negativa a la derecha es positiva la F segunda ¿vamos? y en x 4 no cambia concavidad ¿no? y no cambia concavidad porque es cero después no es que es negativa ¿sí? profe a mí me confunde cuál es la diferencia entre F chiquita y F grande yo pensaba que era la misma o sea uno solo F chiquita F chiquita es la que está dentro de la F grande F chiquita es la que está dentro de de la integral F grande es la integral de la F chiquita ah la integral ¿eh? F grande es la integral de F chiquita la derivada de F grande es la F chiquita no son la misma F grande que F chiquita en general y ahora sí ¿cómo haría para encontrar F de menos dos? F grandota de menos dos F grandota de menos uno F grandota de menos no de cero y así ¿quién era la F grandota? la integral de F chiquita la integral entre menos dos y X de la F chiquitita entonces donde dice X ¿qué tengo que poner? claro entonces me va a quedar la integral entre menos dos y menos dos de la F chiquitita no necesito dar vuelta la hoja ¿por qué? ¿cuánto me da la integral entre menos dos y menos dos? cero cero porque es lo mismo arriba que abajo ahí le hice demasiado apretado a ver F de menos uno F de menos uno donde dice X ¿qué voy a poner? menos uno ¿sí? y ahí sí me voy al dibujito y ahora sí recupero saco el recuadrito y ahora me olvido que esta era F prima y uso que es la F chiquitita por eso no quería borrar la definitiva quería tapar y después correr ahora lo que tendría que estar tapando es la F prima grandota a ver ¿cuánto me da la integral entre menos uno y menos dos? a ver voy a pintarlo integral entre menos uno y menos dos este cachito es un triangulito ¿se cuenta el triangulito? ¿va a separaturas sobre dos? un medio un medio sí señor un medio así con la cierto todo o cualquier cosa F de cero ¿qué tendré que hacer? de menos dos a cero sí señor ¿se ve? la integral de la F chiquitita lo mismo ¿cuánto te va hasta cero? sería hasta acá ¿no? cero cero sí señor pues se compensan ¿vieron? está bien que dibujo horrible pero se ve ¿viste? se veía más o menos ¿cuál más? F de uno ¿dónde dice X ¿qué pongo? uno ¿vamos hasta acá? a ver el dibujito y esta está más fiera uy hay que agregar se tendría que sacar esta cosa ni idea qué sé yo ¿quién es este puntito? ¿quién será? un medio le veo yo un medio ponele menos cero coma cinco a ver lo parto en un rectangulito y un triangulito la base del rectangulito cero coma cinco no no la base la base es uno la altura es cero cero coma cinco ¿no? paso por la altura me queda cero cinco la del esto me da cero cinco y la del triangulito ese de abajo la mitad cero veinticinco pero como son negativos como me da menos cero si señor f de dos es más fácil esa me queda un poco más entre menos dos y dos de f de t diferencial de t es más fácil porque ya es todo esto puedo mirarlo ya como un triángulo grandote ¿cuánto da ese? dos uno menos uno menos uno la base es dos por uno dos sobre dos porque es un triángulo y es negativo porque está abajo de lejos bueno y así tienen que hacer todo y después para el c que decía graficar estamos hallando en f en f grande estamos hallando f grandota sí ah claro porque si integras la f chiquita te da la f grandota exactamente ok entonces para graficar la f grandota lo único que van a hacer es una tablita de valores usando todos los que hicimos antes la de menos dos que me dio cero en menos uno me dio no me acuerdo un medio así con una tabla de valores cuando éramos chiquititos que hacíamos tabla de valores ¿está bien? grafican y les va a quedar ¿vamos? sí profe lo último grafican esta función ¿quién se anima a graficarla? pueden ustedes graficar acá sobre sobre el Jamboard usando el Jamboard o usando Zoom vamos es un desplazamiento de la función valor absoluto de X valor absoluto de X era la B ahí dice valor absoluto de X más dos hay que correrla ¿para dónde? el valor absoluto la izquierda dos lugares pero dice menos valor absoluto de X más dos o sea que hay que hacerle el espejo hacia abajo así me lo hago así porque no me salía doble a la mano y después dice más uno subirle uno uno por la subirle uno para la derecha sería si estuvieras restándole a X bueno a ver cómo les queda el dibujito por ejemplo eso es algo que yo usaría GeoGebra para graficar si no me si no me sale bueno uso GeoGebra dale ¿quién la hace? si no me va a matar toda la vida acá ahí en el la hacemos ahí nomás ahí la están haciendo sí qué prolijidad por favor pasa que somos sus alumnos profe por eso usted nos enseña así nada aprendieron lo que no hay que hacer yo soy re un prolijo malísimo muy bien perfecto bueno entonces ahí tenemos el dibujito propongamos un intervalito en donde la integral nos dé positiva intervalito donde la integral integral positiva positiva aguantame ¿cómo es? de menos 3 a menos 1 muy bien ¿alguna otra idea? de menos 3 a menos 2 bien ¿alguna otra idea? de menos 3 a menos 2 2,5 sí ¿otra? de menos 3 a 1 a ver de menos 3 a menos 2 ahí voy para de menos 3 ahí me haces pensar de menos 3 a 1 menos 1 de menos 3 a 1 a ver de menos 3 a 1 sería todo esto y capaz que no capaz que te da negativa no es muy grande lo de abajo pero me es muy grande donde se hace muy grande lo de abajo y tengo miedo que nos dé negativa y de menos 3 a 0 sí porque es chiquita no de menos 3 a 0 va a dar positiva igual oída la vieja ¿por qué quería más? sí que tenían un montón bueno pero sí lo quería esta esta me gusta esta porque esa porque antes las otras que me dieron ustedes era toda positiva la función en esos intervalos pero en este en este hay un cacho donde es negativa la función pero igual la integral va a dar positiva ¿por qué? porque es más grande que la negativa muy bien muy bien ahora si hay que dar un intervalo intervalo perdón lo pongo así porque no me queda espacio me quedó muy grande el enunciado donde intervalo donde la integral integral la integral sería F ¿no? no esta ahora esta es F chiquita esta es la F chiquita ya fue la F grande un intervalo donde la integral B negativa de menos 3 a 5 ponen a tener razón de menos 3 a 5 ya les gustó eso de incluir parte cosita si yo ando flojo si no tengo idea ves esto y le pondré de menos 1 a 8 de menos 1 a 1 también de menos 1 a 1 tienes razón también podría ser de menos 10 hasta menos 2 de menos 10 tienes razón hasta menos 2 muy bien muy bien vale y ahora bien ahí está vamos y ahora no me queda el lugar para escribir fíjate lo que voy a subrayar quiero otro intervalo en el que la integral sea positiva pero que no coincida con el área encerrada entre el gráfico de F el eje X entre X igual a X igual a X y es un intervalo donde la integral sea positiva pero que no coincida con la y con el área encerrada podría yo pensando no me pegue pensar este podría ser una respuesta para la parte que está subrayada en la arancita este intervalito de menos 3 menos 1 no porque ahí no estaríamos tomando todo el área o sea que está positiva si yo pidiera el área entre menos 3 y menos 1 va a coincidir con la integral cuando la función es positiva el área y la integral dan lo mismo cuando la función es toda positiva entonces este no funga para ese este tampoco está funcionando porque entre menos 3 y menos 2 la función es toda positiva en este cacho entonces el área y la integral son iguales ahí no sirve tampoco para dar respuesta de lo naranjito este tampoco sirve porque entre menos 3 y menos 2,5 la función queda por arriba del eje entonces el área y la integral van a ser iguales ahí y a mí me piden que no coincida el área y la integral y además que quiere que sea positiva entre menos 3 y 0 la integral si yo calculo la integral entre menos 3 y 0 va a ser el área no va a ser el área y va a dar un número positivo pero bueno no va a ser el área lo importante fíjense la integral entre menos 3 y 0 este cachito se me va a ir con este está bien y que me va a sobrevivir esto la integral va a dar ese triangulito está bien va a dar positiva pero el área va a ser distinta del área porque el área va a ser la suma de esos 3 triangulitos los 2 negritos más el naranjita el área es la suma de todos esos se ve lo que estoy diciendo o estoy hablando chino básico ¿por qué lo pusiste negrito eso profe? porque quería ponerlo negrito o sea el que está al lado del menos 2 a menos 1 o sea en ese intervalo ah ok pero digamos esa se cancela con el de abajo claro el rojo con el negro se van el rojo con el negro se van por eso en la integral me queda solamente el amarillito pero el área en los 3 el naranja el negro y el rojo ¿se ve? o sea el rojo y el negro son iguales y sobra el amarillo el rojo y el negro son iguales pero con distintos signos ¿no? sí sí pero pensando en el mismo valor en área son iguales ¿se ve lo que estoy sentiendo lo que estoy diciendo? en área más vale que son iguales pues anteoculita y área es positiva como integral no son iguales porque una es positiva y la otra es negativa la rojita es positiva y la integral negrita da negativa porque está bajo el eje eso sí es negativa ¿están? bueno en definitiva este funciona el intervalo entre menos 3 y 0 y menos 2,5 y 0 igual o no? menos 2,5 y 0 claro también va a sobrevivir un pedazo sí señor eso está menos 2 nomás de menos 2 para arriba va de menos 2,1 también pues menos 2,1 ya les va a dar positiva sí señor muy bien muy bien ¿por qué yo no estoy viendo nada? ¿que no había nada? me falta el B chicos está en la que sigue la vieja bueno eso se las voy a dejar es simplemente que hagan el dibujito ya tenían el área encerrada entre ese mismo procedimiento pero hay que hacer el gráfico ¿o no? ¿cómo el mismo procedimiento? 0 que hicimos recién no esto es otra cosa el área encerrada entre F y G la F era la misma F que tenían antes y la G es esta que está aquí se ve el área encerrada entre F y G ya me olvidé cuál era pero recién necesito que tenga mi dibujante estrecha si dibujan esto les va a quedar la región van a tener que hallar el área encerrada entre esas dos funciones y les dejo restar la integral de arriba menos la integral de abajo ¿no? función de arriba menos la función de arriba sí, sí, la función de arriba la integral de la función ok, gracias y el último les dejo para que piensen ¿sí? cualquier cosa me escriben por el ¿sí?